Bueno y esta madrugada Miguel Atala Herrera fue trasladado hasta su casa en San Isidro donde tendrá que cumplir la orden de 36 meses de arresto domiciliario dictada por el Poder Judicial tras acogerse a la figura de la confesión sincera en el marco del caso Odebrecht. En la misma audiencia, el segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción dictó 36 meses de prisión preventiva para el exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García y me refiero a Luis Navaguiber.